Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, aseguró que están trabajando en lograr que se materialice la gran coalición y por la liberación de los presos políticos. Que pueda materializarse a la brevedad posible, efectivamente el tiempo no espera para tener la unidad máxima de todas las fuerzas que se oponen a esta dictadura que ha violado todos los derechos constitucionales, todos los derechos políticos, todos los derechos ciudadanos. Y hablando de la violación de derechos constitucionales, muy sospechoso vemos esta supuesta reforma a la constitución de querer incluir al cacique Dirianjen, al cacique Nicaragua, a Tomás Ruiz y a Blanca Arauz, lo cual no nos oponemos evidentemente, pero claramente aquí hay una intención en la cual tenemos que estar sumamente alerta, porque ya ha pasado en el país que con máscaras de este tipo se han metido otros tipos de acciones para buscar perpetuarse en el poder y seguir violando los derechos constitucionales. También como Alianza Cívica hemos trabajado por estos 18 meses por la liberación de toditos los presos políticos, así que esto es evidentemente una prioridad, es evidentemente una prioridad la restitución de los derechos ciudadanos a todos los nicaragüenses, pero también tenemos que recordar que si no hay un cambio democrático en Nicaragua van a seguir habiendo presos políticos mientras continúe una dictadura como la que tenemos. Chamorro agrega que no ve posibilidades de un diálogo antes que finalice el año. Con esta dictadura hemos visto más bien un alejamiento, una solución de conversación o de diálogo nacional, cada vez lo veo más aislado, más arrogante, más cerrado, de tal manera de que señales así de que pueda haber en este momento un diálogo nacional lo vemos bastante remoto. Se está agotando para la dictadura las soluciones a lo que pueda ocurrir en la OEA, está la aplicación del artículo 20 o la aplicación del artículo 21. Yo creo que en esto hay que ver qué dicen los embajadores. Nosotros quisiéramos de que en este momento se pueda dar una solución en el mes de diciembre, sin embargo, bueno, los tiempos diplomáticos son un poco diferentes a los que nosotros queremos. Vamos a esperar que va a resolver la OEA, pero nosotros vamos a ejercer presión también para que estas resoluciones se hagan lo antes posible. Noticias 12, Darlene Tellez.